Una nueva opción de internet llega a Piura para que los ciudadanos puedan disfrutar de ella. OBI trae la región internet full fibra óptica para mantener a todos conectados, ya sea en el contexto de trabajo virtual y educación online que viven los piranos hoy en día por motivos de la pandemia. OBI se distingue de la gran mayoría de empresas de telecomunicaciones porque trabaja con la tecnología fibra óptica o FTTH. Esta nueva tecnología está compuesta por un avanzado sistema de transmisión de datos que permite enviar una gran cantidad de ellos a gran velocidad, de manera ilimitada y más estable. El decano del Colegio de Profesores de Piura, William Bayona, indicó que aproximadamente 100.000 estudiantes en la región presentan problemas para acceder a sus clases virtuales. Ante esto, Piura es la segunda región en donde OBI extiende su servicio de internet de alta calidad. La empresa empezó su expansión en el norte por la Mayeque, en donde varios distritos de Chiclayo ya cuentan con la conexión OBI. El pueblo piurano tendrá por fin el internet que merece y esa es la propuesta de OBI, traer una conectividad moderna, ágil, para que pueda ser usada por toda la familia dentro del hogar, señaló Manuel Miranda Sousa, gerente del negocio. OBI ha llegado a Piura, es una empresa 100% peruana, que trae como principal beneficio un internet 100% fibra óptica, una tecnología 100% fibra óptica, lo cual nos permite brindar a los hogares piuranos altas velocidades, una conexión mucho más estable para que toda la familia pueda estudiar, trabajar y entretenerse en simultáneo. Como vimos en algún momento, el señor Bayona, que es el decano de la Facultad del Colegio de Profesores, indicaba que más de 100.000 alumnos actualmente están teniendo problemas de conectividad para poder llevar sus clases virtuales. Y esa es una de las cosas que nos motivó. Como empresa peruana, justamente dijimos, comprémonos el pleito un poquito de descentralizar la tecnología, la conectividad y llevar tecnología de primer mundo a otras ciudades fuera de la capital. Y es ahí donde nosotros nos animamos a venir al norte. Y bueno, nada, muy contento de estar aquí ahorita en Piura, justamente trayendo este gran beneficio para que más hogares, más niños, más personas tengan oportunidad de conectarse al internet y acceder no solamente a sus estudios o a su trabajo, sino también a oportunidades de emprendimiento. Hay mucha gente que se puede haber quedado sin trabajo de repente en estas épocas complicadas y que justamente han podido llevar sus productos a que más personas dentro del Perú la puedan ver y es más, llevarlos hasta el extranjero. Eso es un poco lo que nos motivó a traer esa tecnología, a traer este servicio. Y bueno, nada, apuntando a tener una gran receptividad. De verdad que estamos contentos ya con la receptividad que hemos tenido y estoy seguro que esto va a continuar durante varios meses por aquí. Nosotros hemos creado un abanico de planes justamente pensando en las diversas necesidades que pueden tener las familias piruanas. La estructura de las familias son distintas y no todas las necesidades son similares. Entonces hemos creado cinco planes. Tenemos planes básicos, un plan básico que va desde los 50 megabits por segundo a solamente 79 soles mensuales, que es un precio muy, muy atractivo para un servicio de fibra óptica en cualquier ciudad en el Perú. Y vamos a planes desde hasta 250 megabits por segundo, que es una velocidad, normalmente los operadores convencionales están alrededor de los 200 megabits. Nosotros estamos dando 250 a 239 soles mensuales. Este plan es, digamos, para ya una familia muy grande con muchos dispositivos conectados o para necesidades dentro del hogar personas que hacen streaming, gamers, por ejemplo, o personas que quieran subir contenido a la red. En el medio contamos con diversos planes. El que está teniendo mayor aceptación por parte del público es el plan de 100 megas. El plan de 100 megas actualmente cuesta 109 soles mensuales. Por promoción de lanzamiento, estamos por lanzamiento aquí en Piura, está con el primer mes a la mitad de precio, para que la gente pueda probar el servicio durante ese primer mes sin inconveniente. Ovi trae a los usuarios peruanos, además de buen internet, equipos Wi-Fi Mesh. Estos dispositivos elaborados por la empresa tecnológica Huawei permiten amplificar la señal del internet, con los que los clientes tendrán un Wi-Fi más potente en todos los rincones de su hogar. Los planes se adaptan a todo tipo de presupuesto. La empresa, pensando en brindar una mejor oferta a los nuevos clientes y que se descude a su bolsillo, cuenta con planes que van desde 50 megabytes por 79 soles al mes, hasta 250 megabytes por 239 soles. Vale resaltar que los compradores que opten por un plan de 100 megabytes o superior a ellos, obtendrán equipos Wi-Fi Mesh en calidad de comodato mientras que mantengan el servicio. Las personas se pueden contactar con Ovi a través de su página web o por el teléfono 0800-7400, así también con sus asesores Ovi, que van recorriendo puerta a puerta en las zonas de cobertura. Próximamente se instalarán módulos de venta en los centros comerciales y puntos estratégicos de la ciudad. El servicio de conexión se realiza aproximadamente en los 10 primeros días luego de la contratación. No obstante, Miranda Sousa afirmó que desde Ovi se encuentran trabajando para que la instalación se realice como máximo hasta 48 horas después de la compra.